En las afueras del Congreso, diversos movimientos sociales y manifestantes se congregan a la espera de la votación que expropiará el 51% de las acciones de la empresa YPF. Se espera que los diputados nacionales voten la ley en general cerca de las 21 horas y minutos después un grupo de legisladores se acercará a las afueras del Congreso para dirigirse al público. Toda la sociedad está de acuerdo con esto porque es un motivo de todos los argentinos, como dice la Presidenta, es un modelo para los 40 millones de argentinos, para todos y todas los que vivimos en Argentina, entonces todos los partidos políticos van a apoyar esta medida porque es fundamental que los hidrocarburos sean del Estado, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer. La gente está acá porque hoy no queremos un Estado neoliberal, queremos un Estado presente en donde tiene que estar. Es importante para recuperar la soberanía energética, para poder tener el control sobre nuestro petróleo y así poder explotarlo nosotros y, bueno, con lo que juntemos la plata esa, poder seguir ayudando al pueblo. Las inmensas mayorías del pueblo argentino acompañan esta decisión de la Presidenta Fernández de Kirchner y la oposición no podía oponerse incluso contra sus mismos dictámenes y sus mismos dichos en el pasado. Así que por eso están acompañando hoy esta votación en general. Veremos qué pasa en particular. La YPF nos representa a todos. No hablamos solamente de la gente que tiene auto y de la gente que va a cargar gasoil o nafta o lo que sea. La nafta y todo mueve el país entero. Hablamos de los camiones, hablamos de la mercadería, hablamos de todo. Entonces me parece que es importante que todos como argentinos estemos hoy acá apoyando esto que en los 90 cuando fue privatizado decíamos nos venden el país. Bueno, y hoy tenemos que estar todos acá contentos porque nos devuelven el país. El tema de la participación de las provincias. Esto es fundamental. El federalismo también en una medida de soberanía energética. El federalismo también en una medida económica, en una medida tan trascendente como es la de profundizar. Este modelo viene a dar también muestras de que este modelo no es un modelo que da espalda a las provincias, sino que todo lo contrario, le da una parte fundamental de decisiones. Estoy feliz porque esto es como la 125, es como la ley de radiofusión. Es un pasito más para sacarnos encima de la dictadura. Nosotros cuando llegamos a viejo, que hemos vivido tantas cosas en nuestro país, venimos a dejar, si es preciso, no la vida, pero sí nuestros ideales, nuestra fuerza para que esta juventud, esta juventud realmente abrace a estas causas populares y sigamos acompañando a Cristina y a Néstor y no solamente a la persona, sino al proyecto nacional y popular que es lo que va a trascender. Porque los hombres pasan, pero las ideas y los proyectos quedan. Así que, felicidades argentinos, estamos en el buen camino y necesitamos a todos, necesitamos a todos, aún aquellos que no piensan hoy como nosotros, pero que sepan que con errores, pero también con muchas virtudes, estamos transcurriendo un camino hermoso para nuestra patria, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Adelante Argentina, viva la patria, viva la patria.